El Club de la UNESCO del Campo de Gibraltar es una asociación que nace con el objetivo de reforzar en la comarca las campañas de solidaridad y conservación emprendidas por el colectivo que depende de la ONU. Su presidente y secretario se han reunido esta mañana con el alcalde de Tarifa para dar a conocer su andadura en la comarca. Ha sido un encuentro destinado a presentar los objetivos del Club de la UNESCO creado en el Campo de Gibraltar. Dependiente del Centro Andaluz de la UNESCO, este colectivo nace con la vocación de reforzar y hacer visibles los esfuerzos e iniciativas de campañas nacionales e internacionales puestas en marcha por la UNESCO. Las iniciativas son de distinto signo, desde la educación en igualdad hasta la solidaridad con los desfavorecidos pasando por la conservación del patrimonio medioambiental y cultural. Pero como relataban Francisco Sancho y Juan Barea, presidente y secretario del Club, todas tienen un signo común. El mensaje del diálogo y entendimiento entre los pueblos. Nada mejor que el sur de España para atender puentes de encuentro con otro continente. La UNESCO es un organismo dependiente de la ONU. Se trata de la organización para la comunicación, la ciencia, la cultura y el patrimonio. Entonces, su fin fundamental es conseguir la paz a través de promulgar, a través de estos tres parámetros que he dicho, todo lo que sea necesario para que los pueblos entres y se entiendan y no lleguen. Bueno, el lema para antes que un calasnicapo hay que utilizar la palabra. El club UNESCO se crea aquí en el campo de Gibraltar porque pertenecemos a la red de Centro y Club de España y dependemos directamente de la Comisión Nacional de la UNESCO, que es el órgano máximo que hay de la UNESCO en cada país. El lugar, porque vivimos muy cerca del sur, somos el norte de África y entonces es importante que ambas comunidades tengamos una comunicación más abierta. Con sede en la línea, el nuevo colectivo enmarcado en una red de 20 organizaciones similares repartidas por España viene recorriendo las distintas localidades de la comarca para dar a conocer sus propuestas. Cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa. Que haya de alguna u otra manera un apoyo a una organización tan importante que precisamente trata desde la ONU de la educación, la ciencia y la cultura para llegar a la paz. El próximo 13 de febrero se realizará la presentación general en la comarca de este club de la UNESCO con presencia del presidente de la Comisión Nacional, el secretario general para España y el responsable del centro andaluz, entre otros. Llega el tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Llega el tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Telecom de primeraports Llega el tiempo de conocer la previsión que ha trampanado. ¡A la reunión conladía alan ahora! Llega el tiempo de conocer la previsión de lasattanías locales del期áit normale. Es un escríbajo del tiempo de conocer la previsión meteorológica para empezar a weatherizar mis sin Lao. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha presentado hoy la oferta conjunta que la comarca llevará a la Serie Internacional del Turismo. El Festival de Cine Africano, el nuevo Campo de Gol de Castellar o el Campo de Regatas de Caisur de Tarifa serán presentados formalmente en Madrid. La Corporación Municipal podría dar su apoyo unánime a una moción que reclama al Ministerio del Interior el traslado del centro de estancia temporal de inmigrantes a una de las baterías militares ya en desuso. El Gobierno pide así que la isla de Tarifa se destine a otros usos que permitan su puesta en valor. El recién creado Club de la Unesco del Campo de Gibraltar se ha presentado hoy en Tarifa. Sus responsables comarcales han explicado al alcalde Miguel Manella sus objetivos para favorecer los derechos humanos a través de la cultura, la ciencia o el medio ambiente. Hasta aquí ha llegado la información por hoy miércoles. Nosotros les dejamos ahora con una nueva entrega de cine, en este caso con la película Perseguidos. Y les emplazamos a que sigan ahí mañana jueves. Muy buenas noches. ¡Gracias!